¡Venga! Y por favor. ¡Van, ama, ama! ¡Ven! Dale. ¡Ven a buscar la esa, eh! ¡No, pero está bien! Tranquilo, eh Jesús. Está bien, eso, tranquilo, eh, eso, en medio de pecho polvo, me cago en 10, Pablo. Vamos, tú ya. Vamos, al otro lado vas, al otro lado vas, Fajardo, me cago en 10, Pablo. Vamos, vamos, vamos. Ahí se hay, ahí se hay, ahí se hay, a ver, ya, ¿no? Antes. Detrás, José. Pablo. Rubio, no te acasas, no te doy mucho nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué toca? Claro, claro. ¿Qué toca? Esto es gafa. Vamos, vamos, ahora, Fajardo, ahora. Ahí. ¿Te ha llevado? Vamos. ¿Qué parado? Vamos, hay que príncipe. Vamos, toca ahí, toca a papillo. ¡Gira! ¡Gira! ¡Uy! Vamos, 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 hay que llenar Fajardo. ¡Gracias, José! ¡Vamos! Sí, es mejor. ¡Gracias, no, 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 no. Vamos, 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 Pablo. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Por medio la pelota! ¡Ayon, diez, Pablo! ¡No lo duelen! ¡Pero solo Pablo, coño! ¡Pero en medio! Vete aquí que tampoco se mata. La sigue para el medio. ¡No se venga! ¡Vamos para la muerte! ¡Vamos para la muerte! ¡Bien! ¡Vamos para la muerte! ¡Atraigo, uno, uno! ¡Tira! ¡Bien, bien Pablo, bien! ¡Muy buena! Pablo, cuando pilla la pelota en un contraataque, siempre busca el medio. La pelota siempre va en el medio. Jesús, todas las pelotas allí tienes que venir al medio a buscarla para hacerle apoyo corto. Y no. Aguanta, aguanta. No te la metes, no te la metes. Venga atrás, vamos atrás. Venga, no para nada. Venga, no para nada. Vámonos. 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 vamos a poner a la derecha ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Balón, Fede, balón! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, eh! ¡Vale! ¡Mamá! La cámara dice el niño. 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 La cámara dice el niño.